Le doy un minuto para el cierre a la diputada Karina Banfi, que es vicepresidenta primera de nuestra comisión. Karina. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, primero gracias. Primero gracias Pablo por haber tenido esta iniciativa. Gracias a cada uno de los funcionarios presentes. Yo creo que lo más importante que hemos logrado, al menos en los últimos años, es tener una ley de acceso a la información pública, porque sin duda es clave en tiempos de pandemia y de crisis sanitarias y económicas como las que estamos atravesando. Hay que decir también que luego de haber intentado durante 12 años con tres frustradas situaciones en el 2016, por unanimidad, este Congreso logró tener una ley que no solo tiene una implicancia en la transparencia y en el control ciudadano, sino también es fundamental para generar confianza entre la sociedad y los gobiernos. Y hoy es clave justamente para que los ciudadanos puedan cumplir ciertas restricciones sobre sus derechos para cuidar la salud pública. Por lo tanto celebro y les digo, al final del día, cada uno de los organismos, el ENACOM, la Secretaría de Medios, la Secretaría de Modernización, se apoyan en este pilar que nosotros hemos logrado para todos los ciudadanos, para que den más información, para que den más información, tengan más desarrollo de política pública o menos, hay un derecho que se puede ejercer. Y en ese sentido quiero comprometer, ya que está presente la Presidenta de la Comisión Bicameral de ENACOM, a que pueda habilitar en los próximos días la Comisión, justamente para que podamos trabajar en completar el directorio de ENACOM. Creo que es fundamental, Presidente Ambrosini, que usted pueda contar con todos los actores que tienen que estar involucrados para apoyarle en las gestiones que tiene que hacer junto a las empresas en este contexto. En un contexto de pandemia no puede estar cerrada la Comisión, que tiene que funcionar apoyando justamente las gestiones que usted tiene que hacer, que muchas veces son difíciles, porque las compañías de telecomunicaciones todos sabemos que a veces son más resistentes y que son empresas también que necesitan ganar y no solamente tener una veta solidaria. Pero en este contexto todos debemos colaborar con ese proceso, así que dejo planteada esta inquietud y también nuestra colaboración. Gracias. Gracias diputada Banfi.